Buen día alumnos y bienvenidos a la práctica 1 parte 7 del curso de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy vamos a realizar la práctica de índices definidos por el usuario. Para la práctica de hoy vamos a necesitar un archivo de prueba, el mismo que van a encontrar en la sección descargas de este curso. El archivo del que les hablo es el que dice índices guión bajo definidos. Vamos a abrirlo con el procesador de textos Writer y a continuación nos vamos a dar cuenta que este es un archivo de texto que contiene 4 páginas. El objetivo de esta práctica es que ustedes tengan un acercamiento a lo que son los índices definidos por el usuario. Y además culminaremos esta práctica con la creación de encabezados y pies de páginas definidos por el usuario para diferentes documentos. Comencemos. Recuerden ustedes que en la práctica anterior habíamos definido índices utilizando los esquemas de la barra de estilos y formatos de nuestro procesador de textos LibreOffice Writer. El día de hoy vamos a hacer o vamos a proceder a crear un índice de una forma más sencilla. Un índice definido por el usuario. Para ello les pido identificar cada uno de los títulos y subtítulos que se encuentran en el documento. Para empezar a implementar o para empezar a insertar las marcas de un índice vamos a seleccionar de el menú de opciones desplegables la opción insertar y luego la opción índices y tablas. Dentro de índices y tablas vamos a seleccionar el menú entrada de índice y a continuación se van a dar cuenta que se despliega una ventana. Esta ventana es la que me permite insertar entradas de índice dentro de un documento. Como ustedes lo van a ver más adelante en la práctica o mientras desarrollo esta práctica, esta ventana no se cierra a menos de que ustedes presionen sobre el botón cerrar que está en la esquina superior derecha de la ventana. Vamos a proceder. El primer índice que voy a seleccionar es la palabra software libre que está en la primera página. Voy a especificar que este va a ser un índice definido por el usuario. Fíjense que en la entrada se ha copiado el texto que acabo de seleccionar y además voy a aplicarle un nivel. El nivel va a quedar como nivel 1. Recuerden que el nivel 1 es jerárquicamente el que se encuentra más hacia la izquierda de su índice. Y voy a dar clic en insertar. Fíjense que la palabra software libre se ha subrayado con un tono gris. Recuerden que como ya lo habíamos mencionado en prácticas anteriores, LibreOffice selecciona o marca en gris los campos que se encuentran calculados dentro de una hoja. Esto cuando ustedes impriman se va a ver normal. Solamente sirve como referencia. Voy a navegar hacia abajo en la hoja y me voy a encontrar con este título que dice historia del software libre. Lo voy a seleccionar utilizando el botón izquierdo del mouse. Y lo voy a definir como una nueva entrada de índice. A este le voy a especificar con un nivel 2. Y presiono el botón insertar. Sigo navegando hacia abajo del índice y me voy a encontrar en la segunda página con otro subtítulo que dice formatos abiertos. Lo selecciono y le voy a dar nivel 2. A continuación voy a dar clic en el botón insertar. En el inicio de la página 3 existe un subtítulo llamado tipos de licencias. A este lo voy a marcar y le voy a dar un nivel 3. Recuerden siempre presionar el botón insertar. Luego veo que a principios de la página 3 el título ha cambiado a libre office. Voy a seleccionar el libre office y voy a regresar con un nivel 1. Es decir que en la jerarquía sea un nivel mayor. Presiono insertar. Y navego hacia el siguiente subtítulo que me dice historia. En historia le voy a dar un nivel 2 y voy a presionar nuevamente el botón de insertar. Finalmente voy a terminar con la opción versiones a la cual le voy a dar un subtítulo de nivel 3. O perdón, una entrada de índice de nivel 3 y presiono en el botón insertar. Con eso he terminado de referenciar para el índice todos los subtítulos de mi documento. Una vez que he terminado puedo presionar el botón X situado en la parte superior derecha de la ventana de entradas de índices. Y la ventana se cerrará. Recuerden que si se les cerró por error ustedes pueden volverla a desplegar dirigiéndose al menú insertar, opción índices y tablas y seleccionando la opción entrada de índice. Bien, una vez que he referenciado todos los títulos y subtítulos de mi documento lo que voy a proceder es a insertar el índice. Recuerden que para insertar el índice tal como lo hicimos en la práctica anterior, debo ir a la opción insertar, índices y tablas. Selecciono la opción índice y es aquí en donde realizo las modificaciones. El título del índice no lo voy a colocar como un sumario sino como índice de contenido. Recuerden que este campo es editable y lo puedo modificar a mi antojo utilizando el teclado. La segunda parte es la más importante. En el tipo de índice ya no puedo utilizar el índice sumario porque recuerden ustedes que el índice sumario sí es referencia a las entradas de los encabezados que estaban en la ventana de estilo y formato. En esta ocasión debo seleccionar definido por el usuario. Recuerden que en el principio de la práctica seleccionamos la entrada de índice definido por el usuario para ir referenciando los títulos y subtítulos. Luego selecciono la opción para todo el documento y doy clic en aceptar. Fíjese en que el índice se ha referenciado con los niveles jerárquicos que yo había definido en las entradas de índice y esto me permite tener un índice referenciable a lo largo del documento. Al igual que en el índice de contenido que insertamos en la práctica anterior, este objeto tiene o es de actualización manual. Es decir, si yo modifico la posición de un texto o de un párrafo dentro del documento, por ejemplo voy a dar enter hasta que la sección de software libre aparezca en la segunda página. Me voy a fijar que el índice no se ha actualizado de forma automática. Es por eso que la recomendación una vez más para crear índices definidos por el usuario es siempre actualizarlos antes de imprimir. Clic derecho, actualizar índice o tabla y me voy a fijar que los números se han actualizado a la posición del texto con referencia al documento. Con esto cerramos la parte 7 de la práctica 1.